Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 Prospero año Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, yo espero a mi felicidad DJ Pantopero Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, yo espero a mi felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, yo espero a mi felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero a felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!